En Michoacán, el paso del huracán Patricia dejó daños en la agricultura, deslaves carreteros y destruyó viviendas construidas de materiales como lámina y madera, así como el desbordamiento de ríos. No hombre, todo aquí, uff, hubieran visto. Las ramas, los árboles, todo eso se pegaron al suelo. Y aquí, como pueden ver, todo esto quedó en las ruinas ya, todo adentro de las casas se mojaron. Sí, vinieron aquí a invitarnos a desalojar las áreas, pues que nos fuéramos a los albergues. Entre los municipios de Uruapan y Los Reyes, se registraron diversos percances por el paso de Patricia, entre los que destaca el desgaje de un cerro ocurrido en la comunidad indígena de Angaguan y el desbordamiento del río Chondo en Peribán, el cual arrastró varias viviendas, dejando decenas de afectados, los cuales fueron reubicados en un albergue de esta comunidad. También la mañana del sábado se registró el hundimiento de un tramo carretero de aproximadamente 10 metros de largo, cerca de la carretera Uruapan-Los Reyes, justamente en el libramiento de la comunidad de Peribán, a cuatro kilómetros de Angaguan. Dicho derrumbe dejó a varios lesionados que se encontraban circulando en la carretera al momento del hundimiento. Los heridos fueron llevados de inmediato al Hospital Regional de Los Reyes. Para recibir las atenciones médicas pertinentes, no se reportaron heridas de gravedad. El gobernador del estado, Silvano Oriolos Conejo, tomó cartas en el asunto y a través del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, José Juan Domínguez López, se envió maquinaria para atender el derrumbe carretero Uruapan-Los Reyes, para que fuera cuestión de horas que se restableciera la circulación vehicular. El Comité Estatal de Protección Civil evaluó los daños en los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Según esta dependencia, no hay reportes de personas lesionadas o fallecidas y de los 33 albergues instalados, solo se abrió uno para recibir a 120 habitantes de Coahuayana, los cuales sufrieron daños en los techos de sus casas por la caída de árboles y el desbordamiento de ríos que atraviesan esta demarcación cercana a Colima, entidad donde Patricia causó más daños. También se constató afectaciones en diversas huertas de plátano que se anegaron por los caudales de un río en Coahuayana, el cual se desbordó. En municipios como Aquila, Cotija, Uruapan y Peribán, hubo cultivos que sufrieron también los efectos del huracán. Pese a que cesaron las lluvias en gran parte del estado, en Morelia ya se establecieron los primeros centros de acopio, los cuales han estado funcionando el fin de semana hasta el día lunes. Patricia se degradó y ahora solo es una depresión tropical, sin embargo hay posibilidad de lluvia por los desprendimientos nubosos, así como un descenso de temperatura. Se continúa con las acciones de limpieza de carreteras, calles, casas y escuelas de diversos municipios de la entidad.